Metro, el diario más grande de Managua. Un grupo de al menos 150 salvadoreños partió el domingo rumbo a Estados Unidos en caravana, sumándose a los más de 3.000 migrantes, entre ellos menores y mujeres, que comenzaron desde finales de octubre un viaje a la nación dirigida por Donald Trump. Este sería el tercer grupo de salvadoreños que busca llegar a los Estados Unidos bajo este método, similar a los miles de migrantes de hondureños que salieron de su país en busca de oportunidades y una mejor vida. Los salvadoreños salieron de la Plaza Salvador del Mundo, en San Salvador, y se dirigieron a la terminal de Occidente en donde abordaron autobuses para llegar a la frontera San Cristóbal, que conecta El Salvador con Guatemala. El grupo está integrado por menores de edad, jóvenes y mujeres, quienes pasarán por Guatemala para llegar hasta la frontera de México con Estados Unidos, que se encuentra militarizada por órdenes del presidente Trump. La primera caravana de salvadoreños con rumbo a Estados Unidos partió el pasado 28 de octubre, de la que unos 500 migrantes llegaron a México y solicitaron asilo.